¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de falla del tren motriz de TC y generalmente se aplica a todos los vehículos OBDI y de gasolina. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Mazda, Land Rover, Jaguar, Subaru, Ford, BMW, Dodge, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Un código P02A7 almacenado significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una condición extremadamente rica en un cilindro de motor específico, en este caso es el cilindro almohadilla 4. El PCM utiliza el sistema de compensación de combustible para aumentar o disminuir la entrega de combustible según sea necesario. Las señales de entrada de los sensores de oxígeno proporcionan al PCM los datos necesarios para ajustar el ajuste de combustible. El PCM utiliza variaciones en la modulación del ancho de pulso del inyector de combustible para efectuar cambios en la relación aire-combustible. El PCM calcula constantemente el ajuste de combustible a corto plazo, fluctúa rápidamente y es uno de los factores clave en el cálculo del ajuste de combustible a largo plazo. Cada vehículo tiene parámetros mínimos y máximos de porcentaje de compensación de combustible programados en el PCM. Los parámetros para el ajuste de combustible a corto plazo son mucho más amplios que las especificaciones de parámetros para el ajuste de combustible a largo plazo. Pequeñas variaciones en el ajuste de combustible típicamente medidas en porcentaje positivo o negativo son normales y no harán que se almacene un código P02A7. Los parámetros máximos de compensación de combustible, positivo o negativo, están normalmente en el rango de 25%. Una vez que se ha excedido este umbral máximo, se almacenará un código de este tipo. Cuando el motor funciona con una eficiencia óptima y hay poca necesidad de aumentar o disminuir la cantidad de combustible entregado a cada cilindro, El ajuste del combustible debe reflejar entre 0 y 10%. Cuando el PCM detecta condiciones de escasez de escape, se debe aumentar el combustible y el ajuste del combustible reflejará un porcentaje positivo. Si el escape es demasiado rico, el motor necesita menos combustible y el ajuste del combustible debe reflejar un porcentaje negativo. Vea también todo lo que desea saber sobre los ajustes de combustible. Los vehículos OBDI necesitarán establecer un patrón para la estrategia de ajuste de combustible a largo plazo y esto requerirá múltiples ciclos de encendido. Gráficos de ajuste de combustible como se muestra con la herramienta de escaneo OBDI. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? El P02A7 debe clasificarse como severo porque una condición de combustible rico puede conducir a numerosos problemas de conducción y daños al convertidor catalítico. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P02A7 pueden incluir disminución del rendimiento del motor, reducción de la eficiencia del combustible, arranque retrasado del motor, a la presencia de códigos de escape ricos almacenados. Los códigos de fallo de encendido también se pueden almacenar. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código de compensación de combustible P02A7 pueden incluir, inyector de combustible defectuoso, mal regulador de presión de combustible, sensor de oxígeno defectuoso, falla del sensor de flujo de aire masivo, MAF, o presión de aire del múltiple, MAP. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas de P02A7? P02A7, si hay códigos relacionados con MAF o MAP, diagnóstíquelos y repárelos antes de intentar diagnosticar este código P02A7, comenzaría mi diagnóstico con una inspección general del área del riel de inyección de combustible. Mi enfoque estaría en el regulador de presión de combustible y la fuente de vacío para el regulador de presión de combustible. Si corresponde, verificaría el regulador para detectar signos de fuga, si hay gas en el interior o en el exterior del regulador, sospeche que ha fallado. Si no se descubren problemas mecánicos obvios en el compartimento del motor, se requieren varias herramientas para continuar con el diagnóstico. Un escáner de diagnóstico, un voltímetro, homímetro digital, de VOM, un manómetro de combustible con adaptadores, una fuente confiable de información del vehículo. A continuación, conectaría el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo, recuperaría todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado, luego los escribiría para su uso posterior. Ahora, borraría los códigos y probaría el vehículo para ver si hay alguno restablecido. Acceda al flujo de datos del escáner y observe la operación del sensor de oxígeno para ver si realmente existe una condición de escape rica. Me gusta limitar el flujo de datos para incluir solo datos pertinentes. Esto produce un tiempo de respuesta de datos más rápido y una lectura más precisa si existe una condición de escape rica real. Paso 1. Use el medidor de presión de combustible para probar la presión del combustible y compárelo con las especificaciones del fabricante. Si la presión de combustible está dentro de las especificaciones, continúe con el paso 2. Si la presión de combustible está por encima de las especificaciones máximas, use el DVOM para probar los circuitos del regulador de presión de combustible, así como el regulador mismo. Si es electrónico, desconecte todos los controladores relacionados del circuito antes de usar el DVOM para probar la resistencia y o continuidad con el DVOM. Se puede dañar el controlador si no se desconecta, repare o reemplace los circuitos o componentes del sistema que no cumplan con las especificaciones del fabricante. Si el regulador de presión de combustible se acciona usando el vacío del motor, debe reemplazarse si la presión de combustible es excesiva. Paso 2. Acceda al conector del inyector para el inyector en cuestión y use el DVOM o una lámpara NOID si está disponible para probar el voltaje del inyector y un pulso a tierra. Paso 3. Si hay voltaje y un pulso a tierra, vuelva a conectar el inyector y use un estetoscopio u otro dispositivo de escucha y escúchelo con el motor en marcha. Se debe repetir un sonido de clic audible a intervalos regulares. Si el sonido no está presente o si es intermitente, sospeche que el inyector para el cilindro en cuestión ha fallado o está obstruido. Cualquiera de las dos condiciones probablemente justificará el reemplazo del inyector. Paso 3. La mayoría de los sistemas modernos de inyección de combustible proporcionan un suministro constante de voltaje de la batería a cada inyector de combustible. Con el PCM suministrando un pulso a tierra en el instante apropiado, para completar el circuito y dar como resultado una pulverización de combustible al cilindro. Use el DVOM para probar el pulso del inyector en el conector PCM. Si no hay pulso de tierra o una tierra constante en el conector PCM, sin otros códigos presentes, sospeche que hay un PCM defectuoso o un error de programación de PCM. Nota, tenga cuidado al probar, reemplazar los componentes del sistema de combustible de alta presión.